Porque en educación hay varios temas que abordar. Uno, estos estudiantes a los que lamentablemente les cae este poste del tendido eléctrico y que hoy todavía está uno en cuidados intensivos o en estado reservado. Por otra parte, los maestros que fallecen trasladándose a una escuela de difícil acceso y que el seguro no se sabe si les cubre o no les cubre a sus familiares. Y además esa migración que se dará y que se sigue dando del sector particular al sector oficial. Nos acompaña el dirigente magisterial Humberto Montero. Profesor, bienvenido a Next Noticias. Gracias. Y me gustaría arrancar primero con el caso de estos tres estudiantes que son lastimados por este poste del tendido eléctrico y que como acabo de decir, uno todavía está en estado reservado. Hay un punto allí interesante respecto al seguro educativo. No es de obligatoriedad del padre de familia, pero la Asociación de Padres de Familia dice que en efecto había canalizado el pago del mismo. Hoy hay una situación confusa, la ministra dice que corresponde a ellos, los padres de familia dicen que el Ministerio de Educación ha sido un simple espectador en esto. ¿A quién le creemos? ¿Qué es lo que pasó respecto a este seguro? Sí, gracias por darme la oportunidad. Verdaderamente nosotros primeramente tenemos que solidarizarnos con el estudiante y los padres de familia por la situación tan triste que ocurrió esta semana y nosotros estamos preocupados verdaderamente por la salud de los estudiantes. Pero los tres temas son importantísimos. Mire, la situación de la póliza de seguro, de la póliza de seguro, de las escuelas, en las escuelas particulares no sucede eso como en las escuelas oficiales o públicas. Lo que pasa es que la dirección de padres de familia y los directores de escuela tienen que sentarse ya como parte de esto con las asociaciones de padres de familia o confederación para buscar un punto a esta situación de la póliza de seguro de los estudiantes porque son muy pocas escuelas oficiales que están cumpliendo con ese requisito. De ejemplo, les pongo la escuela donde yo laboro. Tengo ocho años de estar peleando una póliza de seguro para nuestra escuela, para nuestros estudiantes y todavía eso ha sido como llover sobre mojado. Y esta situación se puede subsanar con una póliza de seguro para ver cuál es la cobertura que la aseguradora le da a nuestros estudiantes porque son situaciones primarias que cubren las aseguradoras. Pero en el caso de los estudiantes, de estos tres niños que les sucedió lamentablemente esta situación, hay una polémica que hemos escuchado en los medios. La asociación dice que ellos pagaron la póliza de los estudiantes que es iniciando el año escolar, pero también aducen de que alguno de estos dos estudiantes se escuchó en un medio de comunicación, no estaba cubierto porque el padre de familia, señor padre de familia, por favor, esto no puede ser. Si la asociación está cobrando esto en el recibo de matrícula para pagarle a la aseguradora, para cubrir a su hijo, ¿por qué usted no paga a tiempo eso? Tenemos una beca universal, tenemos una beca universal que puede sustanar esta situación también, muchas cosas. Entonces, aquí la señora... ¿Por qué no hacerlo obligatorio? Correcto. ¿Por qué no hacerlo obligatorio? Ese es un mensaje que nosotros queremos aprovechar este medio para que la señora ministra de Educación haga esto obligatorio, si esto existe en las escuelas particulares, vuelvo y repito, esto tiene que subsanarse porque así mismo se dio la situación con los compañeros docentes que perdieron su vida, porque nosotros sí estamos cubiertos, esa fue una situación que se dio de repente de incertidumbre, con mala intención, pero sí estamos cubiertos 24-7 en los 365 días. Y así mismo hacemos el llamado a la Confederación de Padres de Familia, a la señora ministra de Educación, que deben sentarse con los directores regionales para buscar un mecanismo y que esto sea obligatorio. Esto no puede ser que estemos jugando con la vida de nuestros estudiantes, deben de estar asegurados porque es lamentable la situación que se dio. Y es más, la escuela está demandando... A eso iba. Esto de que el poste haya cedido, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del administrador o del dueño de esta plaza comercial? ¿Qué ha dicho respecto? Bueno, así mismo escuché que el director de la escuela va a poner una denuncia penal contra la administración de la plaza en la cual sucedió esto. Y es más, esto no debió suceder para poder ahora reactivar las alarmas. Y eso es lo que nosotros le decimos tanto a la Confederación de Padres de Familia como al Ministerio de Educación. Esto no puede suceder para activar las alarmas y ahora hay un estudiante entre la vida y que ojalá Dios lo llene de bendiciones porque no queremos que ningún estudiante fallezca. Y responsabilidades de quién será, hay que sentarse para buscar si esto está normado porque nosotros no desconocemos si esto está normado de lo que es cubrir el seguro o la póliza de seguro de los estudiantes. Ahora, entrando un poquito al caso de estos docentes que lamentablemente pierden la vida trasladándose a una escuela en la comarca Nave Buglé. ¿Están ellos cubiertos por el seguro? Porque cupo la duda en los medios de comunicación. El esposo, entiendo, de la docente que falleció no estaba claro si estaba o no cubierta porque en primera instancia la aseguradora dijo que no era así. Primero nosotros tenemos que señalar la irresponsabilidad del Meduca porque nadie fue al sepelio de los compañeros. Y que lo hemos hablado bastante. Sí, y fueron los docentes. Y ahí se escuchó una inquietud por parte de un familiar de uno de los fallecidos de que no estaba cubierto en la póliza de seguro. Y eso activó las alarmas y nosotros, todos los gremios materiales, todos los docentes, solidarios con los familiares, le pedimos rendición de cuenta a la ministra para que aclarara esa situación. No puede ser que los docentes fallecieron el domingo 18 y todavía no habíamos escuchado a la autoridad del Meduca, que es la ministra de Educación, decir, bueno, sí estaban cubiertos por la póliza de seguro. Ese es un convenio que se hace con la aseguradora ASA. Ahora, todos los años se reactiva. Cuando el docente es nombrado, automáticamente se reactiva. Y le mandamos un mensaje a los docentes. Deben de ir a las 17 regiones para que ellos puedan llenar su tarjeta, la tarjeta de la aseguradora, su tarjeta donde tiene los beneficiarios y los beneficiarios indirectos. Si usted no hace esto, todos los años tiene que renovarlo. Usted también tiene que estar pendiente y ser responsable de que si usted no llena su tarjeta, usted puede tener una situación, aunque digan que estamos cubiertos los 365 días. Profesor, no me puedo ir sin abordar esta migración que se espera del sistema particular al sistema oficial. Yo he conversado aquí con la directora adjunta al Meduca de los centros particulares y me dice, solamente hay un colegio que ha manifestado la intención de cerrar, es el Instituto Pedagógico y por razones personales. Sin embargo, no concuerda con la opinión que tienen gremios magisteriales como el que usted representa. Me alegro que haya llegado la directora de escuelas particulares aquí, pero ¿usted sabe por qué estaba aquí? Porque se activaron las alarmas. Esa dirección tiene una inacción porque nosotros hemos dicho claramente los gremios que esa dirección de escuelas particulares del Meduca no cumple con su responsabilidad. Dale seguimiento a las situaciones que están pasando con las escuelas particulares. ¿Cuántos estudiantes se espera que viene? Imagínense, se van 20 mil sobretextos de algunas escuelas particulares porque nos viene el aumento ahora del martes de 20 mil estudiantes que van a prácticamente a estar, los padres de familia los van a sacar para matricularlos en escuelas oficiales. Más los 25 mil extranjeros que ya están en el sistema, inclusive en Panamá Centro, en las escuelas de Panamá Centro. Y nosotros tenemos una situación y una preocupación, señora Ministra. Las condiciones de nuestras escuelas, las aulas no tienen la capacidad para aceptar más estudiantes porque ustedes dieron 50 escuelas nuevas y 16 dicen que están ya listas. ¿Dónde están? Queremos saber los nombres de las 16 escuelas nuevas y 10 mil aulas de clases nuevas que este gobierno dijo que iba a hacer. Y nosotros sabemos que las escuelas particulares, que son 650, las necesitamos porque eso puede minimizar las situaciones que tienen las escuelas oficiales de no tener las aulas porque son 20 mínimos estudiantes, 30 máximo. Y tenemos hasta 38, 40, 45 estudiantes, eso no puede ser. Ahora, ¿esta migración debe darse en este año? ¿Puede ser a inicio de un trimestre o a fin de año? Ya comenzó. A partir de que los docentes nos den nuestro aumento el día martes que es responsabilidad de las escuelas particulares, darle el aumento a los docentes de escuelas particulares que cobran 200, 300, un salario de hambre, eso no puede ser. Tienen que pagarle inclusive los otros 300, retroactivo. Entonces, claro que va a aumentar la matrícula a los padres de familia de clase media, profesionales, que hacen un esfuerzo. Y nosotros no nos oponemos a eso porque sí necesitamos las escuelas particulares. Pero a nosotros sí nos va a preocupar eso porque las escuelas no llenan las condiciones y la ministra lo sabe. Y esto es algo urgente que también la ministra debe reunirse con los padres de familia, la dirección de padres de familia, para buscar un mecanismo de qué se va a hacer porque no podemos permitir de que nuestras escuelas particulares cierren esos pretextos de que desde el aumento de los docentes, eso no puede ser. Y ese aumento es un aumento digno que lo logramos en las calles. Lo quería aprovechar para decirlo aquí porque algunas escuelas particulares y algunas empresas privadas y algunas asociaciones de padres de familia dicen que nosotros no nos merecemos ese aumento. Claro que tenemos un compromiso con la educación, pero ese es nuestro aumento digno que todo lo que hemos logrado lo hemos logrado en las calles. Y que esperamos entonces se vea reflejado en la calidad de educación de los estudiantes panameños. Gracias. Profesor Humberto Montero, le agradezco estar aquí haciendo el llamado al Ministerio de Educación sobre estos casos que preocupan a la ciudadanía en general y esperamos entonces una explicación de cómo se va a hacer para recibir esa proyección de casi 20 mil estudiantes que migrarían del sistema particular al oficial y que hace que ya prácticamente la educación esté polarizada entre esos padres que verdaderamente tienen para pagar una educación particular y entre esos que hacían el sacrificio, pues definitivamente ya tendrán que llevarlos al oficial. Gracias, profesor Humberto Montero por estar acá. Gracias.